y estren gasta petroliño bacán yenda ir no habrás calcha pero culicín piñe culi eh pero mi culi que hay ni poicano eh si de que no ¿Dale Cada uno hará ¿Dale? ¿Dale? ¿Se abre enaño? ¿Ped Ke notions como han hecho hacer algo? ¿Es verdad? ¿Y dónde secretó algo? ¿Dale leo ponero? ¿En serio? ¿De bien atención ¡No dale abrir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!